Bueno, buenas tardes, nos hemos juntado para hacer un yi, que es una mantequilla clarificada, es una grasa que en la India se usa ya desde muy antiguamente, ellos como base de su cocina a la hora de utilizar, como nosotros en la zona mediterránea utilizamos el aceite de oliva, ellos usan el yi, también usan aceite de coco, pero en este caso vamos a hacer el yi, utilizaríamos una mantequilla, cuanto mejor calidad saldría el producto, que es lo que queremos conseguir y se suele usar mantequilla de vaca de pastoreo. Entonces empezaríamos echando la mantequilla y mientras se va haciendo, os voy a ir explicando en qué consisten las propiedades del yi. Vamos a hacerla ahora en un principio con medio kilo de mantequilla, sin sal, muy importante también, y como hemos dicho, que sea de la mejor calidad, sobre todo eso, de vaca que haya pastado. Y la vamos a poner a cocer con un poco de fuego, un poco subidito, porque queremos conseguir que la mantequilla se deshaga y llegue a un punto, no de ebullición, sino de que esté en el límite de empezar a no hervir, pero que esté en ese punto, ¿no? De que alcanza la mantequilla una graduación de 200 grados, pero cuando conseguimos ya el yi, esa grasa puede alcanzar una temperatura de 250 y no se quema. Bueno, con el calor que hace hoy, vamos a conseguirlo enseguida, y lo que ocurre es que la proteína de la leche, de la mantequilla, va al fondo. Entonces se queda como un residuo y ahí está la caseína. Y la albúmina sube arriba a la superficie y se hace una espuma, la cual iríamos retirando. Entonces se hacen tres capas, abajo la proteína, en medio se queda la grasa y arriba se queda la espuma, que se acaba retirando. Entonces ya rápidamente se está deshaciendo y vamos a ir viendo cómo poco a poco va a llegar a ese punto que queremos llegar. Ahí la mantendremos unos 20 minutos y posteriormente la filtraremos con un colador y le pondríamos una tela de algodón o de lino, de esta manera, el cual aquí quedarían todos los residuos y bajaría por aquí la grasa y la espuma también iremos retirando poco a poco según se vaya haciendo. No hay que darle vueltas, ello mismo se va haciendo. Y bueno, pues podemos ir contando que las propiedades del YI es utilizado en la medicina ayurvédica porque tiene vitaminas A, E, K, K2 y al ser una grasa liposoluble hace de vehículo para que nuestro organismo la adquiera con facilidad. También por otro lado tiene omega 3 y la lactosa se elimina, entonces es apta para personas que sean alérgicos a la lactosa y lo que conseguimos también es que todo el agua de la mantequilla se evapore. Queda al final solamente pura grasa. ¿Qué más deciros? Pues que también tiene ácido linoico y ácido burínico que es el que tenemos en las paredes del intestino y bueno, lo que hace a las paredes del intestino, mejor dicho, es que las protege. Entonces, en la medicina ayurvédica la usan en gastroenteritis en momentos de acidez también dicen que en úlceras pero bueno, ellos que confían en la medicina pero siempre hay que tener cuidado primero ir a un médico y valorar un poco el problema de cada uno pero siempre en un estado normal siempre puede ayudarnos ¿Qué más deciros? Pues que... No, 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 no está hirviendo ya es abajo abajo ya está haciendo el cruch, cruch, cruch de la proteína mira, si os fijáis, os podéis acercar mira, es que se me ha apagado más abajo no, se lo ha entendido sí, pero tengo que bajarle al mínimo para que se mantenga ahí y este es el mínimo es que no alcanza menos temperatura esta cocina mira, ahí está el mínimo pero ahí se ha apagado no, 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 está ahí menos tendría que estar un poquito menos en la ebullición pero bueno, para que os vayáis haciendo una idea ¿Está retirando la espuma? ¿La espuma? Sí la espuma es que claro, depende también de la cazuela que uséis porque si tiene doble base está calentándola mucho entonces hay que jugar un poco con el fuego que tengáis en casa y con la cazuela que uséis luego en la medicina ayurvédica la usan bueno, como os he dicho lo del ácido burínico es un antiinflamatorio para el cuerpo entonces ellos lo usan también pues para darse en el exterior del cuerpo bien para hidratar para zonas que se hayan inflamado para quemaduras es que lo usan para todo para ellos es como un básico que tienen en casa como medicina pero es que en la cocina india la usan para todo yo por ejemplo cuando la hago en casa pues siempre tengo un bote en la alacena o en una balda que es donde se puede conservar se puede meter en el frigorífico pero no hay problema de conservación porque cuando mira, ahora ha pillado un puntito bonito de que puede estar ahí un pelín más bajito podía estar bien pero ahí se tiene que ir haciendo unos 20 minutos y entonces la podéis dejar en un sitio pues donde tengáis otros alimentos que no queréis que se calienten al lado de la cocina pero en una en la alacena estaría muy bien dura puede llegar a durar 6 meses tranquilamente porque al no tener al no tener agua pues no le entran mohos no se oxida tampoco no tiene radicales libres para que se oxide y luego también lo usan pues para una hidratación profunda del cuerpo por ejemplo la usan para darse en la cara a nivel de belleza lo mantienes 15 minutos y luego te lavas la cara también lo usan para darse en el pelo ese pelo brillante que tienen ellos ahí en la India también empiezan desde las puntas del cabello como una mascarilla y se la reparten por el pelo y bueno pues es como como algo que lo usan en la cocina y a nivel terapéutico también por el tema de antiinflamatorio de curar heridas hidratación y bueno más o menos son las propiedades del yif yo lo aprendí también aquí en el campamento vino una chica y nos lo explicó así mira ahora está en un punto bonito y por ejemplo yo en la cocina tradicional pues cuando haces una crema de verduras pues yo como le echas una nuez por ejemplo la cantidad luego va a gusto y toma un sabor a mantequilla pero como como a fruto seco y luego pues también puedes pues eso para el desayuno yo eso a la hora de echarlo pues a cualquier guisado de verduras y es que la grasa que que tiene es muy saludable pues por el todo el tema de vitaminas que tiene que igual en una nutrición tradicional no no nos da ese aporte y al ser liposoluble el organismo la sintetiza muy fácilmente después de 20 minutos si la colaríamos si separaríamos la base la parte de arriba que es la espuma y la parte de abajo se quedaría en el fondo de la cazuela y la filtramos y queda aquí y luego con con una temperatura ambiente se solidifica ya está y no necesita mayor cuidado la proteína está dividida en caseína y albúmina la caseína va al fondo y la albúmina es la que sube a la superficie la grasa que es lo que se queda en medio es pura grasa no 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 se queda en la cazuela y no tiene mayor secreto para hacer es una cosa muy fácil porque solo queremos de ello la grasa grasa pura de esa manera tú puedes cocinar a temperaturas muy elevadas si no usarías la mantequilla si quieres con caseína y quieres con lactosa o quieres pues para eso te quedas con la mantequilla tal cual esto es como un subproducto de la mantequilla la mantequilla tiene sus impurezas ahora claro como la queremos también para medir sí bueno la proteína de la mantequilla tampoco se puede decir que es una impureza pero bueno en un principio si a una persona le va la mantequilla pues también está bien eso cada uno tiene que ver pero este es un producto como más mejorado que tiene el sabor de la mantequilla sí y lo importante es que sea proveniente de vacas de pastoreo y entonces pues vamos viendo cómo se va haciendo y con cuidado que no se mezcle con el líquido que está debajo porque si no se volvería a mezclar claro yo ahora solo le quito la capa de encima que es la espuma y ahora nos queda la grasa y la la proteína que va abajo entonces por su propio peso va al fondo sí porque si a la hora de torcer el cazo siempre puede ir parte en la grasa ya lo verás más fácil se va con cuidado y al torcer claro el líquido de la grasa arrastra lo que ha quedado en el fondo entonces para que no caiga nada se filtra y eso ¿el qué? ¿qué receta el yi? ¿y qué fechas puestas? he puesto medio kilo de mantequilla ¿mantequilla cuál? mantequilla de pastoreo la que mejor calidad encuentres y tiene que ser mantequilla sin sal sí no tiene más es mantequilla ¿medio kilo sin sal? bueno por ejemplo yo he hecho medio kilo la cantidad que tú quieres sacar ¿y lo has puesto al fuego? lo he puesto al fuego y tiene que llegar a este punto que esté pero tampoco que se humee ¿cuánto tiempo? 20 minutos luego también dependiendo del fuego que tengas en casa de la cazuela que utilices pero intentar que se haga en 20 minutos alrededor de ese tiempo ¿y qué le has añadido? nada ahora lo que está haciendo es evaporando el agua y separándose en tres capas puedes verlo sí, sí acércate mira en la parte de arriba se está quedando parte de la proteína que es la albúmina que hay que ir retirándola con cuidado que no se vuelva a mezclar y este líquido que ves es la grasa de la mantequilla y la proteína que es caseína se va al fondo por su propio peso entonces se quedará ahí a la hora de de filtrarlo pues puede que el líquido arrastre parte del fondo entonces pues se quedará en el en el filtro todo esto hay que ir retirando pero bueno lo vamos a dejar un poquito más y entonces luego se utilizaría con es que no me sale un colador con una tela de algodón con una tela de algodón o de lino o un filtro así entonces a la hora de volcarlo pues todos los residuos que se hayan desprendido del fondo quedarían aquí y que no hayas podido retirar no, lo del fondo no voy a retirarlo porque si no mezclaría yo lo único que voy a ir quitando es la espuma de arriba se hacen tres capas la de arriba que la retiro yo la grasa y abajo iría la proteína que se ha quedado al fondo y eso a la hora de separarlo bueno pues eso ya me has entendido el colador lo pones casi al final ¿no? ¿cuándo le quitas eso? primero lo haces después de 20 minutos tiene que estar chur, 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 chur este sonido que oyes sin que hierva mucho más sino que esté en este punto de ebullición sin ¿ves ese sonido? ¿y ahí qué conseguimos? ahí conseguimos una una mantequilla clarificada la cual tiene muchas vitaminas como la vitamina A E K2 también tiene omega 3 y es una grasa liposoluble que lo que hace que sea como un vehículo para que tu organismo integre todas esas vitaminas que aporta ¿no? entonces es mucho mejor es mucho mejor que la mantequilla claro no es que ya no es mantequilla ya es otra cosa ¿y lo puedes utilizar para el pan? yo lo uso por ejemplo pues en las cremas de verduras o en un salteado de verduras lo puedes usar para untar al tener ácido linoico y burínico protegen toda la capa del intestino y porque el ácido burínico es antiinflamatorio entonces dice en la medicina ayurvédica porque esto es el G viene de la India G G H E y ellos lo usan en la medicina ayurvédica como antiinflamatorio cuando hay problemas gastrointestinales cuando hay acidez también dice que úlceras pero bueno eso cada uno tiene que tener la medida de estas cosas que tampoco son son alimentos mágicos y ellos la usan para cocinar y luego a nivel de belleza ellos también la usan como hidratante bien para darse en la piel bien en la cara se la ponen como si fuera una mascarilla durante 15 minutos luego la retiras mayormente y te limpias la cara también lo usan para darse en el pelo te haces una mascarilla de pelo también lo puedes mezclar con otros ingredientes que tú uses si usas aceite de coco también puedes hacerte es que es muy fácil y es un artículo prodigioso que bueno pues la venden en los comercios bio o en las herboristerías pero que tú la puedes hacer tranquilamente en casa no te has perdido nada porque es más o menos lo que te he dicho ¿por qué tú elegirías digamos esta grasa? ¿cómo? ¿por qué has elegido por qué elegiría uno al tanto de un terreno? sí, 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 sí eso tenemos ahí en la India tiene el sol y tenemos aceite de oliva que son los aceites y hay que tomar los aceites yo creo que las dietas si combinas pero el aceite no tiene agua no tiene seguramente esa grasa ya es duro sí así como para nosotros es el aceite de oliva un alimento que nos aporta es lo más saludable que tenemos en la dieta mediterránea ellos tienen esto porque no tienen ese aceite de oliva y yo ¿por qué lo usaría? pues por ejemplo yo soy del norte de España y estoy muy cerca de Francia ahí en Francia usan mucho por ejemplo la mantequilla a mí me encanta la repostería por ejemplo entonces en repostería prefiero usar el yig que la mantequilla entonces a nivel de dulce y luego también a mí me gustan pues esas cremitas que te puedes hacer bien puede ser con oliva pero a mí el toque de mantequilla es que me gusta mucho eso sobre todo a los que les guste ese sabor ¿no? sí yo os la vendo de esa manera porque no es que sea más pura le hemos quitado proteína le hemos quitado la proteína sí ¿cómo que hemos quitado? también la lactosa para alérgicos a la lactosa también eso me puede convencer para una persona que no quiera lactosa bien yo me pregunto ¿por qué quiero quitar proteína a la mantequilla? es que o sea me permite todo pues para conseguir este alimento que a la vez eh sí sí eso es no se oxida y no produce radicales libres para que se produzca la oxidación entonces es muy fácil de transportar no hace falta frigorífico si quieres lo metes pero te dura seis meses fuera de la en una alacena en un sitio más o menos a temperatura ambiente porque se endurece y tienes un un alimento pues que tiene muchas propiedades y con la proteína esas propiedades yo estoy sin cuestionar porque el aceite también se oxida la mantequilla se oxida o sea también se oxida todo se oxida esto en cambio no se oxidaría se oxida menos dice que yo en un principio la receta que yo tengo es que dura seis meses igual puede durar un año pero en un principio si tú te haces a tandas de medio kilo yo creo que igual ya lo consumes y no hace falta mantenerlo pero bueno que puede durar un año también pero bueno en un principio como base prefiero indicar eso que es lo que me dura a mí una vez que se cuela después de hojas en fría ya lo colocas en el frigorífico no lo meto en el frigorífico lo coloco en una donde tú coloques los alimentos que tú tengas pero dentro de casa también te hace mucho calor pues eso no, 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 no le hemos quitado la grasa la grasa es lo que se queda es pura grasa pero en la vida te hace calor bueno pues tú buscas un sitio que las alacenas donde tú tienes los alimentos yo hago mendrillo sí pues no lo tengas al lado de la cocina pues igual encima del frigorífico no sé de qué temperaturas andas pero bueno 20 grados por ejemplo bueno pues entonces no sé qué decir no, estás en casa no sé es 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 que ricasco te puedo quemar me da un miedo como te caiga es que si no se te va fuera ah se me está yendo fuera yo te lo pongo en el centro vale yo voy echando me parece que estoy desviada pero no, no, no ahora está en el centro tranquila tranquila si yo me muevo es porque vale tú vas cogiendo el chorrito que le va cayendo no sé por dónde ah es el de arriba es el colador oye ¿te he quemado? no, no, no veis aquí hay medio kilo huele muy bien bueno ahora como es un un fondo gordo sigue calentando entonces ha quedado todo esto aquí esto no hace falta ni volcarlo aquí al paño no, no no, nada 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 aquí ha quedado todo el residuo seguramente la India se lo darán a los animales ese residuo igual sabe a gloria pues es el olorcillo que estáis oliendo como vamos sales ahí fuera y ahora huele a pastelería a croissant ahora hay que dejarlo enfriar bueno no ha perdido mucho bueno no sé como lo veis medio kilo era este no se ve espera yo creo que igual hubiera llegado bueno no sé no está muy bien la cámara tiene este color doradito está muy bien y bueno pues eso yo con esto os invito a pues eso que investiguéis que experimentéis y bueno lo voy a dejar aquí bueno ahora vamos a hacer un chucrut el chucrut es un fermento que bueno en un principio se puede fermentar cualquier verdura pero en este caso va a ser la berza o col como llaméis vosotros y vamos a retirarle las hojas de fuera porque luego más tarde las usaremos se lava bien la berza y luego os explico un poco como las propiedades que que tiene en que consiste el chucrut la fermentación es una fermentación que vamos a a ver como diríamos que se vamos a utilizar la sal para conseguir que las bacterias que queramos las cepas de bacterias que queremos son las las lácticas y entonces la sal hace proteger a a esta fermentación de que aparezcan otro tipo de cepas de otras bacterias porque la sal no es su medio sino que son las lácticas los lactobacilos que se dice sí 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 eso es es un probiótico pues es un fermento anaeróbico que lo que no hay que hacer es que entre el oxígeno entonces lo importante es que usemos por ejemplo un frasco en el que podamos meter el puño para poderlo apretar bien y sacar de todos los resquicios de todas las esquinas y de todo el oxígeno entonces bueno hay unas cacerolas que yo en concreto conocí que venían de Alemania son de cerámica y tienen una tapa que es la que la renza hacia abajo y tienen como un circuito en el que se va quedando el suelo el suelo del chucrut y entonces pues lo mantiene húmedo y vamos es como una herramienta para hacerlo esto es en plan casero para que podamos hacerlo en casa en un principio lo que haríamos sería llenar el bote luego pondríamos la capa de esta capa de col que hemos dejado apartada y luego por ejemplo la podríamos apretar con unas piedras yo tengo ahí unas piedras que he esterilizado y eso haría de prensa para que se mantenga sumergido limpiaríamos bien todos los alrededores para que no crezcan hongos y luego lo taparíamos pues bien con una tela de gasa o un filtro de café con una goma o de otra manera sería ponerle la tapa enroscarlo pero estar al tanto todo de que todos los días habría que abrirlo que sacaría el anídrido por el gas claro porque si no explotaría entonces hay que estar pendiente a partir de una semana ya estaría hecho y podría consumirse entonces le voy a dar una pasadita y os explico cómo se hace aquí tengo las piedras que he estado hirviendo para esterilizarlas y poderlas usar espero que me valgan se puede hacer con cualquier verdura y voy a mirar por si acaso tengo que decir algo más que luego me emociono cortando y entonces pues los efectos nivelistas finales igual la verdura que pongas pimientos sí 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 puedes usar cualquier verdura sí 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 bueno esto viene de los países donde pues tenían muy pocas verduras es una manera de conservación y en un principio pues puede durar todo el año pero tampoco hace falta que nos dure todo el año porque luego ya llega la col fresca ¿no? sí que es verdad que las propiedades que tiene de probióticos y de que alimenta nuestra flora intestinal pues son propiedades que mejoran es importante que se corte más o menos bueno a mí se me está resbalando la mano pero que todos los trozos sean del mismo tamaño para que no se hagan unos más que otros sino que se hagan todos a la vez el lactobacillus son bacterias que tenemos en el intestino y al hacer este fermento nuestro cuerpo lo asimila muy bien pues porque ya las tenemos también dicen que un chucrut nunca es igual al otro ni el que tú vayas a hacer ni tú ni tú porque las bacterias la microbiota que tenemos en el cuerpo cada uno no tenemos nuestras bacterias y al masajearlo al hacerlo yo ya le estoy impregnando las mías por eso dicen que en cada casa hay un chucrut distinto nunca vas a conseguir el mismo chucrut que en el resto de casas bueno también es importante que la sal sea de calidad porque por ejemplo las sales también tienen bueno sería como para otro taller ¿no? pero bueno todas las propiedades que sea una buena sal pues ahí van a ir ¿no? yo por ejemplo a mí me gusta el vinagre en las ensaladas o echarle limón entonces al ponerle el chucrut ya no le echo porque ya es como tiene un sabor como a vinagrado y saladito entonces eso que elimino bueno el limón y y lo que he mencionado también tiene sus propiedades pero este también es un un super alimento es como todo yo os invito a que lo experimentéis a que lo probéis y lo haces pequeñitas bueno lo puedes hacer a tiras luego también lo puedes hacer con formas la zanahoria también por ejemplo puedes cortarla sacándole varios costados con forma de flor entonces al meterlo en el frasco puedes ir adornándolo y te queda un bote muy bonito puedes meterle un pimiento puedes meterle también puedes echarle cúrcuma puedes ponerle también hierbas hay una cosa yo que tengo una robot puedo meterla con la robot si la tritura en la tengo una robot ah una robot si de estas de que compré del líder si si pero bueno que sea al mismo tamaño también puedes hacerlo con una mandolina bueno eso tú verás con la robot irá bien sí pero que no sea un machacado que sea trocito no 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 queremos un puré a ver a ver voy a cortarlo todo ya que voy a usar este bol la verdad que la cantidad de sal que le vamos a echar tiene que ser como si fuera como para una ensalada tú tienes que cogerlo probarlo y como que tú te lo comerías como si fuera una ensalada ni más sal ni menos sal esa es la medida pues eso lo que te estoy diciendo tú lo pruebas y en el punto en que tú dirías yo me lo como así porque al tercer día si quieres ya puedes comerlo yo recomiendo que esperes hasta el sexto ¿no? para que ya las bacterias seis días sí en un sitio oscuro ¿no? sí sí ocurre que también depende del sitio donde tú vivas si hace más calor la fermentación va a ir más rápida entonces bueno pues procura ponerlo en un sitio oscuro más fresquito tampoco en un sitio que te sea incómoda incómodo porque si lo tapas tienes que estar abriéndolo todos los días para que no para sacarle el anídrido carbónico para que si yo por eso te recomiendo que le pongas una gasa o un filtro de papel con una goma aquí tapadito para que ello mismo respire y vaya soltando el anídrido es un fermento cuando fermentas algo siempre echa el anídrido carbón eso es que no tienes una gasita con una gomita pues nada lo tapas y ya está te aseguras que no vaya a entrar nada de oxígeno yo creo que es la la hoja que pones encima la que más aísla el aire que la gasa entra al aire pero es que le voy a la hoja esa que le pones claro claro y el peso de las piedras ya hace que este luego va a empezar a soltar agua de la misma verdura con la sal es como un sudado que hace bueno yo los fermentos se los recomiendo a todo el mundo pero también es verdad que cada uno tiene que ver como tiene su estómago porque cuando se toma con alegría todas estas cosas están muy bien se puede generalizar pero no al contrario no se puede generalizar porque el tema de la disbiosis que es un desequilibrio de nuestras bacterias de nuestras bacterias puede eso es puede puede enfermarnos dolores de cabeza inflamación de estómago gases del uso del uso de la comucha eso es no puedes tomar o sea eso me lo han escuchado me estaba dando algún problema no tomarlo de consumo eso es que se prodigan mucho los beneficios pero hay que estar al tanto de cómo está cada uno entonces bueno pues y esto también pues hay que estar masajeando mejor de 10 a 20 minutos vamos a yo creo que esta col es bastante seca no es como las del tiempo no sé vamos a intentar que saque luego también es verdad que hay veces que haces el chucrut y se te queda bastante seco que aunque haya soltado el caldo el caldo no pues el suero se se puede usar también dicen que el el suero que que sueltan los yogures porque también es es de la misma cepa también puedes usar el hacer un agua con salada y se lo añades si es que se te ha secado muy seco que suele ocurrir a veces no me salía siempre me comentaron quien quiera lo que tocaba es decir agua con sal que me hablaron de salmuera claro es que la salmuera es otra cosa la salmuera es saturación es una cosa saturada ya es a ver a ver las salmuera cuando se hacen encurtidos por lo que yo entiendo se usa el vinagre claro es que si le echas demasiado sal no estás dejando que arranque la fermentación y entonces a la bacteria le está costando mucho arrancar ya no es su medio tienes que buscar un equilibrio crearle un ambiente en el que se desarrolle con facilidad entonces el punto es en el que tú te lo puedas comer cuando mi padre tenía aceitunas olivas pues cogíamos cerca del pueblo había un sitio de agua natural que sigue estando que voy de vez en cuando que te da hasta salada 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 como ya misma y entonces cogíamos esa agua y con un poco de agua mineral le hacíamos las aceitunas y le hallábamos y vamos las aceitunas salían las machacábamos y con esas salas porque lo que yo entendí también que la diferencia de esto y los encurtidos que llevan vinagre es que la bacteria cuando se desarrolla en su ambiente está la lactobacillus es como que hace va subiendo a nivel de campana va ascendiendo y llega a un pH 4,6 por ejemplo que es el punto que arranca por ejemplo el vinagre entonces ya un encurtido ya empieza el vinagre y ahí no se desarrollan las bacterias pues como tú pruebes y te sepa bien como si comieses una ensalada bueno pues que a ti te resultará bien para comer pero bueno un poquito más si no le echas sal pues no sé de todas maneras pues eso hay también mucha información en internet hay gente maravillosa está Sandor Kratz que es el maestro es un hombre que ha investigado sobre la fermentación tiene un libro el arte de la fermentación el arte el arte de la fermentación Sandor K K R A T Z algo así no sé si tiene una L por ahí al final pero pones fermentación Sandor Kratz Kratz y él lo fermenta todo todo un montón de verduras bueno hace maravillas hace todo hace quesos hace yogures hace mira ya entonces quieras que no mira ya ves como ya estamos facilitando el que esté ya y eso lo dejas ahí pero no le has puesto sal sí sí ya le he puesto la sal sí sí si tú le pones una gasita no tienes que hacerle nada bueno más o menos ya os hacéis una idea de cómo iría entonces bueno espero que que me llegue si no tendría que hacer más ahí claro lo sí sí lo tienes que prensar para que no para que no se quede ningún resquicio con con aire voy a llamar me parece que no vamos podía haber hecho más pero bueno para que os hagáis una idea pues seis meses pues seis meses tranquilamente sí sí si lo abres ya lo metes al frigorífico para que la fermentación sea más lenta bueno bueno qué pena tenía mogollón de berza y solo he hecho esto pero bueno os hacéis ya una idea sí lo llenaría hasta arriba bien apretado sí espera le voy a echar el caldo estoy tapándolo con la propia hoja de la col para que quede bien cubierto y ya veis que en un ratito que le he estado masajeando ya el líquido que ha sacado es algo también muy fácil que también se puede comprar pero bueno que es bonito que lo experimentéis que probéis que salseis un poco y aquí tengo las piedras que he cogido del río y las he esterilizado y entonces pues esto va a servir de prensa para que esté sumergido suelen vender unas placas de cerámica que tú puedes meterlas en el bote también este bote por ejemplo tiene forma redonda pero hay otros que son rectos o los que son de apretar y tienen una vuelta de goma herméticos tiene que estar prensa prensa porque ello mismo va soltando el líquido va soltando el líquido a mi alguna vez me ha pasado que se me ha desbordado el líquido entonces tiene que estar sumergido y entonces pues en eso consistiría yo en este caso tengo tapas y le pondría una tapa pero lo que os he dicho ahora se pondría una gasita o un filtro de café de papel lo pones con una gomita y ya lo guardas en un sitio oscuro principalmente o fuera de focos de luz y de calor y no tiene más así que daría el chucrut y bueno pues también es verdad que no hace falta hacer mucho chucrut en su tiempo era para conservar la berza por eso la sal era la que como el oro ¿no? que ahí porque era la que conservaba los alimentos cuando no había frigoríficos eso es entonces pues era una manera de usar y cuando llegaba la temporada de las berzas pues se las comían frescas y dicho esto y un bizcocho aquí se ha quedado gracias muchas gracias muy bueno gracias